¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado Y para los usuarios más exigentes, VPS Gaming destinado a juegos con alto rendimiento Con los mejores procesadores, soporte las 24 horas, instalación automática Estabilidad de las más altas del mercado y muchas cosas más La pregunta es, ¿Estás listo para crear tu propia comunidad? Link y código de descuento en la descripción de este video GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más Aquí quien les comenta Maxmar628 Cada vez estamos más subnormales Ojo que no se ve un chori Hola y bienvenidos una vez más Aquí quien les comenta Maxmar628 Ahora sí una intro como la gente Y hoy les traigo un video diferente para no cansarlo y agobiarlo de tantos plugin y plugin y plugin Hoy les vengo a traer, ojo que el águila me tapa toda la visual Hoy les vengo a traer una review de las actualizaciones nuevas De las actualizaciones nuevas que ya no se ni hablar De mi network play.ggcraft.com Tendrán la IP aquí en la descripción Antes de comenzar con esta review y con todas las cosas nuevas que tenemos Quédense porque hay un montón de cosas sorpresas como rangos gratuitos y un par de cosillas más Por aquí que ya les voy a estar comentando Y un concurso por así decirlo entre todos los que están viendo este video Vamos a hacer lo siguiente, ok? Primero que nada, darle mis gracias a Debea Hostiner El sponsor oficial del canal Tendrán el código de descuento y el link de la página aquí en la descripción Al igual que la IP de esta network Con ese código de descuento van a tener un 10% de descuento En cualquier servidor BPS o hosting de Minecraft, ok? Así que muchísimas gracias Debea Hostiner Y para todo aquello que preguntan en el chat y me dicen MaxMarse28, ¿en qué estás alojando tu network, tus servidores? Lo estoy alojando en Debea Hostiner Todos me preguntan lo mismo y la respuesta es ahí En Debea Hostiner tenemos dos máquinas de 32 GB patrocinadas por Debea Hostiner, ok? Ahora sí vamos a continuar Ya estamos aquí, como verán, tengo una águila de mascota Y vamos a ver todas las cosas nuevas que tenemos En lo que vendría siendo la network Como verán, ha cambiado un montonazo Ya toca hacer lo que vendría siendo un video Un review De... ¿Cómo que sería esto? De todas las características nuevas que tenemos Como verán, está activado el PvP con esta espada Como verán, acá tenemos lo que sería la GG Sword Que al ponernos en la mano se va a activar el PvP Dice, será activado en 3, 2, 1 Y... ¡Pum! Cuando se activa nos da un set completo de diamante encantado Y también la espada, ok? Podemos pepear en todo el lobby También lo que tenemos de nuevo Quiero mostrarles aquí Hay huevos de Pascua Como verán, si yo le hago click a este Me dice que ya he encontrado este huevo de Pascua Hay 25 huevos de Pascua Escondidos en todo el lobby Ahora sí viene la sorpresa para el que se ha quedado El que encuentre los huevos de Pascua Me tienen que poner las coordenadas Aquí en la descripción del video De cada uno de los huevos de Pascua Y se va a llevar un rango VIP Una estrella El primero que lo haga, ok? Voy a estar atento al chat El primero que me ponga las coordenadas De todos los huevos de Pascua Que ha encontrado Voy a verificarla si es correcta Y le daré un rango VIP Una estrella valorizado en 5 dólares Completamente gratuito Y es permanente, ok? Para aquí, para la network Así que, terminen de ver el video Yo le voy a dar un par de pistas Por ejemplo, aquí está el primero Yo le voy a dar un par de pistas de otros más Así se le haga un poco más fácil la encontrada, ok? Simplemente cuando lo vean al huevo Le hacen click derecho Y le va a hacer un efecto Como diciendo que han encontrado el huevo, ok? ¿Qué tenemos aquí? Dice MaxMarce28 Hey, GG Craftero Bienvenido a la nueva actualización de Pascua Recuerda buscar los 25 huevos de Pascua del lobby Y obtendrás recompensas únicas Diviértete y recuerda invitar a tus amigos Luego tenemos aquí, como siempre Lo que sería el personaje que nos da el reward Esta vez tenemos dos paquetes de regalos El regalo de bienvenida Para todo aquello que entran por primera vez a la network Completamente gratis Y también el regalo de Pascua gratis, ok? Que eso lo pueden reclamar una sola vez Así que aprovechen, así reclaman esto Antes que termine ya el especial de Pascua de la network Y luego tenemos aquí recompensas por votar Cuando ustedes votan Se le va a otorgar un rango completamente gratuito Que le va a poner en las iniciales de su nick Vamos a ver si lo podemos ver en el tab Como verán yo aparezco como dueño Se le va a agregar un rango gratuito Que les dura un día Que se llama GG Que aparece en verde Que la verdad está muy OP, muy chulo Y simplemente tienen que votar Y van a tener ese rango, ok? Bueno, acá están las otras recompensas Que ya van dependiendo de su cantidad de tiempo jugado Recompensa mensual, diaria Y semanal La pueden pedir una vez al día Esta, esta una vez por semana Y esta una vez por mes, ok? Todos los cofres Eso sí le iba a decir Bueno, acá están las recompensas Para los que tienen los rangos VIP Y lo quieran comprar para apoyar la network Ojo! Acá hay otro huevito Si ya saben, para ver las coordenadas Tienen que apretar F3 Ahí hay otro huevito Antes de ver esto, también que es nuevo Quería decirles que Todos los cofres, por ejemplo De GG Craft Eh, a dónde están las Mystery Box Vamos a ver Aquí están Son, todos los gadgets Son completamente gratuitos No tienen que pagar ningún rango Para poder visualizarlas Por ejemplo Eh, no tengo ahora ningún Ninguna caja de cosmético Vamos a ver Vamos a entrar aquí Vamos a pedir un par de recompensas Así les muestro Porque eso es nuevo Es decir que ustedes pueden tener gadgets Pueden tener, eh Cualquier, ¿cómo se llama esto? Tienen cualquier privilegio de los cosméticos De forma gratuita, ¿bien? Vamos a recoger nuestra recompensa mensual La semanal Y también la diaria, ¿ok? Y vamos a ver Por la del rango de VIP Una estrella Porque yo tengo todos los rangos Vamos a ver que me ha Si me ha entregado Como verán Ahora tengo 14 cajitas disponibles Para que vean de fácil Que es obtenerlas Si hago clic aquí Luego hago clic aquí En abrir Vamos a ver ese efecto Tan chulo de sonido Ojo al piojo A ver que me dan ¡Tarán! Se me ha dado Eh... A ver Como un Tiger Hat Me han dado Un... Un casco de tigre Entonces si nos vamos aquí Vamos a cabezas Acá tenemos las diferentes cabezas Que vamos a ir podiendo desbloquear Por ejemplo Podemos desbloquear una de meme ¡Uh! Este con la carita y el guiño Y bueno Todos los cosméticos Las partículas Como por ejemplo Esta que tenía yo Puesta de fuego Creo que era Flame Todas esas partículas Todas esas cosas Las puede utilizar cualquier jugador Al igual que en las capas Donde estamos A ver Gadgets Capas Por ejemplo Esta de fuego Que son tipo alitas Miren que chula que está La puede La puede obtener cualquier jugador Sin necesidad de ser premium Es la única network que lo hace Así que Ahí Pensando siempre en ustedes Bueno También tenemos las mascotas Que bueno Esto si ya es un Perk Deep Digamos Que se puede elegir Entre diferentes mascotas El águila También tenemos patitos Se los puede Se puede montar Uno sobre sus mascotitas Se le puede cambiar el nombre Se le puede A donde está Digís A Juppet Me puedo disfrazar Como mi mascota Renombrarla O montarme Como verán Y si me monto Voy en un pollo Puedo ir caminando En el pollo Y bueno Por acá Vamos a ir caminando Con el pollito Y vamos a mostrar La ubicación Este es el tercer huevito Ya le voy pasando Tres Solo tienen que encontrar 22 más El primero que lo encuentre Se lleva el rango Aquí voy a estar atento A los comentarios Y bueno Vamos a bajarnos De nuestro pollito Ahí con el GIF Y vamos a ver Que más Ok Ahí ha entrado alguien Acaba de entrar alguien Que tiene un abejorlo De mascota Y tenemos acá El selector de lobby Por ejemplo Ahora actualmente Estamos en el lobby A ver Vamos a hacer clic así Ojo que me está seleccionando La mascota Ahí está Estamos en el lobby Y dos Y podemos irnos también Al lobby uno Ya tenemos dos lobbies Para que ustedes Vayan con sus amigos Al lobby que quieran E intenten jugar También tenemos un parkour Otro de los secretos Otro de los easter eggs Uno de los huevos Está en el parkour ¿Dónde carajo Comienza el parkour Más verso 28? Acá empieza De este lado Ojo Ahí ha pasado Un VIP 5 estrellas Un saludo gigante Se ha metido Directamente Observen Con la velocidad Que se ha metido Al skywalk Creo Bueno Acá empieza Uno de los parkours Ustedes pueden ir subiendo Así Pim pum pan Acá lo siguen Y allá en ese pato Hay otro huevito De pasco ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos todas las modalidades El menú Acá para seleccionar Las modalidades ¿Qué tenemos aquí? Facebook Para que nos sigan En Facebook También tenemos Los rangos Y sus beneficios Tenemos la web oficial El foro oficial El discord Por supuesto De la network Y el top de donadores ¿Ok? Para darle una gratitud A todo aquello Que apoya Lo que vendría siendo La network Luego tenemos acá El survival Que es 1.8 Aunque aquí diga 1.12 Lo hemos actualizado Hace muy poco Hay que cambiar esto Si lo estás viendo DJ Cambiarlo Me cago en voz Luego tenemos El prision Op Tenemos también El skywars Skyblocks Tenemos kit pvp Edwards Y arena pvp Luego aquí tenemos Lo de los ggcoins Esta es la tienda Si le hacen clic derecho Tendrán todos los rangos Disponibles en la tienda Rangos globales Mejorar rangos Survival Depression AP Etcétera Ok Son a precios Muy accesibles Las cosas Porque queremos Que todo el mundo Tenga acceso A este tipo De ventajas Ya que apoyan A la network Luego vamos a mostrar Acá las modalidades Que son las mismas Que estábamos viendo Anteriormente Pero cuesta Con unos maniquís Y con un fondo Así súper chulo Si ustedes quieren entrar Simplemente arena pvp Le hacen clic aquí Derecho al personaje Y van a ingresar Tenemos luego skyblock Que también le están dando Más a full Tenemos edwards La modalidad Típica de ggcraft Que más tenemos aquí Tenemos skywards También tenemos Prison OP Que actualmente hay 8 jugadores Muy tempranito Así que no hay mucha gente Conectada Pero a menudo Hay entre 50 y 70 jugadores Por día Lo cual está muy chulo Hemos tenido tiempos mejores Pero bueno Ahora todo es fortnite Así que le está pegando duro A los servidores Si ustedes tienen Network de minecraft Sabrán lo que les digo Y acá tenemos El survival 1.8.x Bien Que ya pronto Se va a actualizar también Y así de esa forma Podríamos ir viendo Todas las demás modalidades Si a usted le gusta Podríamos seguir Haciendo el review De las demás Ya hemos visto Lo que sería el lobby El especial Esta nueva actualización De pascuas Y bueno Quedaría ver Otras modalidades Podríamos ir a probar En el próximo video No lo voy a hacer ahora Para que no sea demasiado extenso Ya no sé cuánto iré grabando Así que Bueno ídolos Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Primero nos vamos a montar En el pato Le vamos a poner Quack Nos vamos Que verga Nos vamos a montar En Quack Y bueno ídolos Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Me va Que es un normal de mierda Y para vos crack Que sos nuevo Esto es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Todos los días Viernes subimos En Chulame el server En Chulame la network En Chulame el minigame Plugin packs Y mapas únicos También la nueva serie Protegiendo mi server De minecraft La nueva serie de boycraft Y bueno ahora también Porque no podremos subir Esta serie de la network Y todas sus actualizaciones Si les gusta Ok Ya saben Están participando El primero que me ponga La posición de los 25 huevos Con sus coordenadas Se va a ganar un rango VIP Una estrella permanente Ok Eso es para todo aquello Que están viendo este video Y también tienen que darle a like Y suscribirse Ok Su like, comentario y suscripción Son un muy buen gesto de gratitud Y será hasta la próxima Adiosito Chau chau Adios Su también Paseño Suscribite S combate Dale Like Suscribite 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 Fomentare Dale Like Scribite could